Seis policías locales de Torrejón de Ardoz han resultado heridos después de intentar calmar los ánimos en una pelea entre varias chicas. Después, varios grupos de pandilleros se enfrentaron con ellos en una zona cercana. Minutos más tarde, otro joven resultó herido por dos golpes de un machete. Hay dos detenidos.